Jesús Espinoza, el youtuber conocido como Yelty, fue detenido por participar en arrancones con su corvette en calles de Ajome, Sinaloa. Los hechos sucedieron el pasado jueves 9 de febrero, cuando el creador de contenido fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por utilizar las calles del municipio como pista de carreras. En el video se ve al joven de 21 años, jugador del videojuego Fortnite y ganador del premio Slam 2023 a Mejor Jugador, detenido y con los brazos esposados, dialogando con un grupo de policías municipales. Instantes después, uno de los policías abre la puerta de su automóvil color naranja para que el youtuber se suba a su unidad, mientras que el oficial se suba al asiento del conductor. Gracias por ver el video.